De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Vamos terminando esta semana de limpieza ¿Cómo estamos? Cansados de tanto planchar Tenemos menos arruguita ¿Cómo estamos con los arreglos de nuestro carácter? Bien, ¿no es cierto? Hoy día ya vamos terminando Y vamos a ver que nos va a tocar hoy día Ya los últimos días de la semana Pero antes de eso Vamos a ver Nuestro arreglo interior Que este es nuestro arreglo interior El que nos limpia, nos saca todo Y nos transforma Y nos dice en el Salmo 108 Socorrenos contra el enemigo Porque de nada le sirve la ayuda de los hombres Con Dios realizaremos proezas Él aplastará a nuestros enemigos Palabra de Dios Mira que maravilla Mira que maravilla Le decimos socórrenos Contra el enemigo Ese enemigo que está ahí como el león rugiente León rugiente esperando devorarnos Y el mundo quiere Nos dice no Que Satanás no existe Que son cuentos de vieja No, él quiere que creamos eso Para que estemos desapercibidos Y sigue Con Dios realizaremos proezas Él aplastará a nuestros enemigos Con Dios lo podemos todos Para él nada es imposible Y con él vamos a aplastar al enemigo No con la violencia, con la espada, nada Con el amor vamos a vencer el egoísmo Con la paciencia vamos a vencer la impaciencia Vamos a vencer todo eso que tenemos Nuestro carácter, nuestro egoísmo Eso lo vamos a vencer con el Señor Y hoy día como decíamos que nos toca El día viernes, el día de las compras Por lo general, en un tiempo normal Los fines de semana A veces nos juntamos para compartir Con los hijos, los amigos Y vamos a comprar un poquito Ahora el que pueda Ahora compramos cuando podemos Pero el día la compra Y que nos dice para la compra espiritual Que tendríamos con esta Dice Oh Dios, dame la gracia de comprar sabiamente La felicidad eterna para mí Y todos aquellos que tengan necesidad de amor Eso Dame la gracia de comprar la felicidad eterna No solo para mí No solo para mí Sino para todos Para todos Eso es lo que tenemos que trabajar Para los que tengan necesidad de amor Cuántas veces Cuántas personas hoy día Hermanas, hermanas Que días están en la depresión Están en la angustia Están en la desesperanza Porque falta amor Porque tú y yo no hemos sido capadas De entregar el amor verdadero Hoy día se entrega el amorío La pasión Ese amor Una letra chiquitita Que es el interés para mí Que me amen Que me deagan mis deseos No el amor de entrega De Corintios 13 El amor es servicial El amor No es egoísta El amor perdona El amor se preocupa del bien del otro Calcula hermano, hermano querido Si en una familia Todos se preocuparan De hacer de bien al otro De hacer lo que al otro le gusta Es una maravilla Porque a ti Te van a dar en el gusto Pero si tú piensas en ti nomás Que vamos a comer hoy día No sé Una ensalada de apio Pero con la persona que tú vives El apio le hace mal Y le gusta el de papa Tú sencillamente dejas de comer el apio Y le haces la ensalada de papa Porque estás pensando no en ti Sino que en el otro ¿Hacemos eso? ¿Hacemos de preocuparnos? ¿De darle el gusto a los demás? ¿O estamos preocupados de darme yo gusto a mí Y que los demás me den el gusto a mí? Así que hermanita, hermano querido Hoy día vamos de compra De la felicidad eterna Nuestra felicidad de aquí Esta felicidad de aquí se acaba Recuerda que estamos de paso Estamos de paso Así que dígamosle al Señor hoy día Señor, lléname de tu amor Para ir a entregarlos A todos los que les hace falta Si pones tus ojos Sobre mi vida 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 Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío, sean los míos, que tus sueños sean los míos. Que tus sueños sean los míos, que tus sueños sean los míos. Oh Dios mío, sean los míos, si pones tus ojos sobre mi vida. ¡Gracias por ver el video!